Bueno, a ver, ¿es injustificable perder ante el América para Pumas? No, yo sí creo que puede haber justificaciones para que este Pumas pierda con América. En lo que supera Pumas en este momento, América, es en forma, forma actual. La forma actual de Pumas es superior a la de la América, es cierto. Pero la América tiene mejores jugadores. En la América quiero pensar que tiene mejor entrenador que Pumas, quiero pensar. No lo puedo confirmar, pero quiero pensar que la América tiene mejores jugadores que Pumas. Y uno contra uno, la América debería ser competitiva y hasta debería de ganarle. Es más, casi, casi me atrevería a decir, David, que la América es favorito para derrotar a Pumas el fin de semana. Que el resultado extraño, el resultado sorprendente, sería que Pumas le ganara a la América. Esa es la verdad. Ve los planteles, ve los equipos, David, ve las inversiones. América es favorito para derrotar a Pumas. No, 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 Mauricio, yo te aprecio mucho, pero no te quiero decir una grosería, pero estoy a punto de hacerlo. Dios mío. O sea, no te voy a decir que el favorito es América sobre Pumas. ¿Con qué le trempieza la grosería que pensabas? No, no, mejor ni te digo. El favorito, obviamente, no va a ser el favorito de la América. Juega mejor al fútbol Pumas. Tiene un mejor lugar en la tabla. Lo va a recibir en su casa. Eso, ¿cómo que no importa? Favorito de qué, la América. No importa la posición en la tabla. Que esté en mejor forma Pumas, sí. Y yo por eso dije, lo único en lo que veo en este momento a Pumas superando la América es en la forma actual, y eso es importante, no es un detalle menor. Pero, David, a ver, tienes que ser muy sincero conmigo. Siempre eres sincero, pero hoy te pido que seas excesivamente sincero conmigo. Si Pumas le gana a la América, este Pumas, a este América, ¿te va a parecer un resultado normal? Sí, como está en la América, sí. Como está en la América. Oye, a ver, Mauricio, te voy a preguntar otra cosa para que seas muy sincero. ¿Cómo haces un resultado normal? Por favor. En la liguilla, en la liguilla pasada se enfrentaron Pumas de América, la última liguilla que visitaron ambos. Sí. Y el resultado fue una catástrofe para la América, ¿eh? No en Seú. No nos escandalizamos. En Seú salió acobardado, en el Azteca. Está bien. Y no nos escandalizamos. No hicimos todo un show por la eliminación porque básicamente era David Cusco Goliath. A ver, a ver, estás con esa... Yo sé por dónde vas, Mauricio, que tú eres un tipo muy inteligente y sé por dónde vas. Estás menospreciando a Pumas. Estás diciéndole, ah, si le gana, si pierde con la América es un resultado común y corriente. No, ni madres, perdóname. Ahora sí se me fue la palabra. Perdóname, pero no. No, Pumas tiene a la América enfrente en el Estadio Olímpico y tiene que ganarle. Es parte de su condición histórica, ganarle a la América. No, no, Mauricio. Este no es un gran Pumas. Está en buena forma, no tiene mejores jugadores, no tiene mejor equipo que la América. Tiene un entrenador que sabe sacar y explotar mejor. Perdón por adelantarte lo del 10 de mayo, ¿eh? Perdón. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Estoy preparado para esa y para la que venga. No pasa nada. Ahora, hablemos de la América, David, específicamente. Una racha lamentable del equipo de Santiago Solari. Una sola victoria desde el 23 de octubre del año pasado y fue contra un Santos, que esto es el peor Santos en muchos años. Así es que, si gana el América, resultado normal para mi punto de vista, ¿solamente alargaría la agonía de Santiago Solari como entrenador del América? No, yo quiero pensar que no. Quiero pensar que, obviamente, le daría un envío anímico. Hay que ver cómo gana también. Hay que ver las formas de cómo gana. Si realmente gana convenciendo en el campo de juego, realmente utilizando los recursos que tiene este equipo de fútbol, defendiéndose con propiedad, que ha dejado de hacerlo, atacando con alguna idea. O sea, hay que ver las formas, pero no, no, no. Si a Solari le han dado una oportunidad, es por algo. Puede ser que por una cuestión económica de que no quieren pagar el finiquito. Pero también, por otra parte, el crédito que tuvo el turno anterior de sumar récord de puntos, podría todavía estarle dando vida. Vida artificial, pero todavía vida. Entonces, sí sirvieron los 73 puntos del año pasado. Bueno, para él sí. Para el americanismo, no. Para él sí. Dale, dale, y dale que no sirvieron para nada. Ahí está. Justamente el señor Feitelson se acaba de dar la razón. Por fin, a sí mismo. Pero no a la América. No a la América. Solari le han servido a la América, no. Ahí te va porque creo que sí le sirve también a la América. Porque yo hoy no encuentro un nombre en la baraja disponible en este momento de técnicos que nos haga pensar que puede hacer un mejor trabajo que Solari. La América está pasando por una mala racha. Es obvio, es normal. No lo vamos a esconder ni lo vamos a maquillar. Pero no me digan que lo que pasó durante un año, en todo el 2021, con lo que ha pasado en estas primeras semanas del 2022, no le da a Solari y nos debería de dar a nosotros la categoría de decir este equipo puede levantar, falta mucho torneo. Y así como Solari se quejó de que habiendo sido líder general, lo eliminaron de la liguilla y no fue campeón, a lo mejor este año es al revés, David. A lo mejor este año la América se mete de 11, 10 a la liguilla y ya aprendiendo a ver cómo se juega el playoff del fútbol mexicano. A lo mejor con Solari en la América es campeón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.